Lo que necesito es que esta noche te quedes pendiente de María, Olga. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Tú qué vas a hacer? Alejandro me invitó a comer a su apartamento y lo más seguro es que me demore. Claro que si tienes planes... No, no, ninguno. Tranquila, yo me quedo con la niña. ¿De verdad? Sí. No sabes cuánto te lo agradezco. No, si para mí no es ningún sacrificio quedarme con semejante belleza. Qué bueno. ¿Y sabes qué? No te preocupes por llegar temprano. Porque de la casa me encargo yo. Te la debo. Media docena de tomates y a ver si me puede conseguir dos pimientones bien grandes, ¿sí? ¿Algo más? No. Oiga, Andrea, si no quiere no tiene por qué hacerme este favor, ¿eh? No se preocupe, don Alejandro. Yo de paso compro en el supermercado algunas cosas que nos están haciendo falta en el apartamento. Iría yo mismo, pero tengo tanto trabajo que... Ya le dije que tranquilo. Mira, es que tengo una cena esta noche y, bueno, tengo vacío el refrigerador. Bueno, en ese caso se le olvida algo. ¿Qué? Una botella de vino. A trabajar, don Alejandro. Vamos. Bueno, en esta carpeta están los papeles del proyecto en las islas. Este es el movimiento contable del año pasado. El contador quiere que le dé una última revisada antes de firmarlo. Sí. Aquí está la propuesta de los canadienses. A este asunto no se le puede seguir dando largas, don Alejandro. Y aquí está la nueva reglamentación sobre el tratamiento de aguas. Gracias. Procuro no demorarme. Andrea. Sí, señor. ¿Usted no ha oído mencionar a un tal Fabián Márquez? El constructor. ¿Lo conoce? No personalmente, pero hoy por hoy es la sensación en el negocio. ¿Y eso por qué o qué? Brillante, rico, joven y muy buen mozo. ¿Por qué? No, es que lo oí mencionar el otro día en una reunión y, bueno, sentí curiosidad. ¿Vamos a hacer negocios con él? Sí, a lo mejor. Entonces me va avisando don Alejandro, porque además es soltero y sin compromiso a la vista. Sí, sí, yo le aviso. Inteligente. Rico, un buen mozo. Brillante. Imbécil. Gracias, Jimena. No se vieron. ¿Aló? ¿Cómo estás, Laura? Habla Fabián. Ah, hola. Qué casualidad, precisamente, estaba por llamarte. Para que veas la telepatía. ¿Será? En los últimos días he estado pensando mucho en ti. Y no solo por cuestiones de trabajo. ¿Y tú cómo andas? Bien, bien. Aquí estoy tratando de arreglar y dejar listo todo lo del viaje. Precisamente para eso te llamo. Te necesito aquí a más tardar mañana para que ultimemos detalles. Sí, claro, tú dirás. ¿Te parece bien a eso de las 10 de la mañana? Sí, 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 por mí perfecto. Bueno, entonces te espero. Ok, entonces nos vemos mañana. Chao. Bueno, por aquí queda el punto de fábrica, ¿no? Aquí es donde viene la gente, pues, a comprar su ropita, pues, a presión muy módico, ¿no? Y claro, pues, la ropita de combate. Muy interesante, don Salomón, muy interesante. No, y la cantidad de ropa, ¿no? Y bonita. Le gusta. Sí. Sí, don Salomón, los bodys que dejamos allá atrás están divinos, ¿no es cierto? Ah, eso no es sino que diga, mi amor. Y ahora mismo le mando a empacar media docena de todos los colores. ¿De verdad? Sandra, no sea con su... ¿Pero qué? Qué pena, don Salomón, qué pena con su... No, hombre, esté tranquilo, no se preocupe. Vea, esta ropa está diseñada para gente joven y alentada, así como su esponja. Ay, te hacía. Sí, señor. Gutiérrez, Gutiérrez, venga, hombre. Sí, señora. Vea, hágame un favor. Vaya con la señora a la bodega y me le dice a Osorio que le muestre toda la ropa joven y bonita que tenemos. Y usted, mi amor, escoja lo que quiera y lléveselo. Uy, don Salomón, a mí se me cae la cara de la vergüenza. No se ponga en esa, no tiene por qué. Ay, no. Si quiere yo lo dejo, entonces, pues, por nómina. ¡Me tiras, hombre! ¿Qué, qué es? ¿Una chanza? No, sí, tranquilo. Mejor, vea, vaya con su señor y le ayude a escoger. Con confianza, hombre, que es un regalo. Vaya, vaya, pues. Yo mientras tanto arreglo unos azuticos aquí. Ay, después le muestro dónde va a ser su oficina. Bueno, don Salomón. Esca. Déjale, Carmen, por aquí. Gracias, don Salomón. Camine, a ver, hombre, que no se los haga. Vaya, regaló, se le viene el colmillo, chica, ya, flaco. ¡Vaya, me la casa llena de chico! ¿Ve? ¿Y esos personajes tan folclóricos? ¿Quiénes son, ah? Pues, digamos que es una garantía para que no se me vaya a dañar la entrada a Tex. No. Y no le digo más, mijo, para que no se me vaya de pronto a escandalizar. ¿Sabe qué? Vamos más bien a la planta de corte. A mí me da la impresión de que por ahí nos andan es como tumbando. Camine, pues, a ver. ¡Vine! ¡Guau! ¿Qué pasa? Nada, que está terriblemente hermosa. Debe ser que estoy terriblemente enamorada. Vaya, no estoy listo porque salí tarde de la oficina y apenas estoy preparando la comida. Lo que me parece maravilloso. Yo le puedo ayudar. Y de paso aprendo lo que usted sabe sobre cocina. ¿No le molesta? Ay, por supuesto que no, hombre, me encanta. Bueno, pues, entonces, adelante, señora, por favor. Queda todavía un camino muy largo que recorrer. Ese para mí no es ningún problema. Tengo toda la noche. Me parece perfecto. Siga, por favor. Mañana me gustaría muchísimo ir a ver a Pipo, el profesor Aguasaco. ¿Será que me puedes llevar? ¿Y eso dónde es? Un poquito lejos, en el centro. Ay, no, Tati. Yo creo que no puedo. Mañana precisamente tengo una cita por la mañana. ¿Y eso con quién? Una cita de trabajo. Yo contesto. ¿Vas a trabajar? Es lo más probable. ¿Y en qué? Sí. ¿Vendiendo fica raíz? Que mi papá. Sí. No. En otra empresa. Permítame, señora, por favor. Mami, es para ti. ¿Qué es? Pues no me dijo. Que era una amiga tuya, pero no me dio la hora. ¡Halo! Hola, Laura, ¿cómo está? Ah, ¿cómo está? Cada vez más aterrada de ver su falta de decisión. Permitió muy fácil que su esposo se fuera de la casa. Eso es inevitable. Yo no lo creo. ¿No? No. A mí me parece que ese par se están burlando de usted. Precisamente porque saben que no va a ser nada. Es más, en este mismo momento deben estar en la casa de Alejandro dándose la gran vida. Felices. Bueno, eso es problema de ellos. Y suyo, Laura. Más que de nadie, suyo. Ah, sí. Ajá. No, entonces nos vemos mañana. Sí. Que estés bien. Saludos. ¿Y quién era? No, una amiga del colegio que encontré ayer en la calle y está vendiendo seguros o algo así. Entonces no, no hay mucho que especular, ¿verdad? Sí es un regalo suntuoso, caro. Y sobre todo, es el regalo para una mujer. En este mismo momento deben estar en la casa de Alejandro dándose la gran vida. Felices. Existen miles de maneras de hacerle llegar el mensaje. Tatiana, tú tienes el teléfono del apartamento de tu papá. Eh, 245-8900. 245-8900. 255-8900. 245-8900. 255-8900. 255-8900. Bueno, parece que ya está todo listo. ¿Y esto dónde va? ¿Acá? Acá, a ver. Ahí. Ahora sí. ¿Quieres contarte? No. Nadie sabe que vivo aquí. ¿Nadie? Bueno, solamente Andrea y Tatiana. Llamo para decirte que lo de anoche fue muy especial. Mejor dicho que dormir contigo siempre será especial. Chao. ¿Aló? ¿Aló? Te vi, me vi. Y tuve miedo de las ganas que sentí. Te vi y sentí la sombra del deseo sobre mí. Y tú, creciendo por mi ser, el gran amor que nunca conocí. Una mujer solo es mujer cuando descubre la pasión y le desborda por su boca el corazón hasta dolerle intensamente la razón. Quiero vivir mi vida junto a ti y construir entre los dos un mundo donde viva esta pasión. Ven hacia mí. Ven hacia mí, aquí en mis brazos sabrás tú lo que es vivir. Y con mis besos sentirás mi corazón. Ven hacia mí. Ven hacia mí. Gabriela, Laura debió saber que usted estaba aquí y esa es la razón de esta llamada. Está loca si cree que la voy a dejar salir así. Suélteme. Primero se calma. Suélteme, carajo. Usted es una porquería, Alejandro. Por favor, Gabriela, no puede creer lo que está diciendo Laura, que no se da cuenta de lo que está intentando. Mira, estúpido, las mentiras guárdenas para su mujer. Conmigo no tiene que usarlas. Por favor, Gabriela, tranquila. Por lo menos tenga los pantalones de aceptar lo que hizo, cobarde. Bueno, sí, sí lo acepto. Y no sé cómo se dieron las cosas. ¿Ah, no? ¿Quiere que se lo recuerde? No debe ser muy difícil adivinar. Ya sé, ya sé la casa, el calor de la familia, las hijas. Laura, qué pobrecita, que llegó tarde. ¡Imbécil! Y yo como una estúpida toda la noche llamándolo. Le juro que las cosas no se dieron así. No me jure nada, Alejandro. No diga nada. Usted es un mentiroso profesional, usted es un asco. Usted es lo peor que me ha pedido la vida. Sí, 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 soy todo lo que usted quiera. ¿Pero qué quería, que llegara hoy en la mañana a su oficina y le dijera no pude hablarle en la noche porque me queda a dormir con Laura? Por lo menos que no hubiera inventado todo lo que inventó. Que me dio pena llamarla. Que estuve cansado, que llegué tarde. ¿Y cómo es posible que sea capaz de inventar tantas mentiras? Por favor, perdón, perdón. Usted, usted es, es, es despreciable. Perdóneme por no ser perfecto, pero también cometo errores. Entonces cargue con las consecuencias, imbécil, porque esto se acabó. Todo se lo hubiera perdonado, Alejandro, todo. Pero la traición y la mentira, eso no. Esto no va a ser tan fácil. Déjeme salir, Alejandro. Sí, pero primero va a tener que escuchar, quiera o no quiera. ¿Y ahora qué tiene que decir? ¿Le va a echar la culpa de todo lo que pasó a su mujer, ah? Típico de los cobardes como usted. Está muy equivocada, muy, pero muy equivocada. Yo asumo toda la responsabilidad. Entonces. Entonces no puedo permitir que esto se acabe. Demasiado tarde para darse cuenta. Eso lo debió pensar antes de ir a su casa a acostarse con su mujer. Me imagino que le estaba haciendo mucha falta, ¿no? Déjame salir, Alejandro. Está bien, está bien, váyase. Váyase y no escuche razones. Cometí un error. Estoy arrepentido, pero estoy más enamorado de usted que nunca. Eso es todo. Se quiere ir, váyase. Váyase y no escuche. 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 ¿Lo llamaste? Mamá, tú no tienes por qué humillarte así. Cállate, Sofía. No sabes de lo que estás hablando. ¿Cómo no voy a saberlo, mamá? Tatiana y yo hemos sido testigos del descaro de mi papá. Que te calles, te digo. Primero, dejas que venga, que se acueste en tu cama como si fuera lo más normal del mundo. Ahora lo está llamando a su casa. ¿Para qué? Eso a ti no te importa y ya no más. Mamá, respétate. Hazte respetar y respeta a esta casa también. Mira, mi hijita, ya yo estoy harta de que estés encima mío criticándome y diciéndome lo que tengo que hacer. Yo estoy muy crecidita y soy tu mamá y pongo las reglas en esta casa y quiero que te calles y te vayas enseguida para tu cuarto. Y por mí no te preocupes, que aunque creas que soy la más estúpida del mundo, yo sé cómo defenderme y cómo reaccionar. Y ahora quiero estar sola. ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¿Qué hubo, mija? ¿Cómo le va, papá? A irregular será. La estaba esperando a ver si podemos hablar. A mí me da mucha pena, pero vengo con ganas de todo, menos de hablar. Sí, lo que ocurre es que yo quería pedirle disculpas por lo que pasó ayer. Disculpas, disculpas. Siempre el mismo cuento, papá. ¿Usted es que no se cansa de hacer la misma? Coja oficio, hombre, que usted ya está muy viejo para que se siga comportando como un niño chiquito. Sí, lo que pasa es que yo quería decir... Ay, no diga nada, papá, ¿sí? Estoy hasta la coronilla de promesas y de buenas intenciones. ¿Sabe qué? Haga lo que le dé la gana, acabe con su vida. Pero a mí no me venga con discursos vacíos y estúpidos. ¡Uy, es que estoy harta de tanta palabrería! No has debido hablarle así a mi papá. ¿Usted también, Olga? Mira, Gabriela, yo no sé qué fue lo que te pasó esta noche, pero de lo que sí estoy segura es que nosotros no tenemos la culpa. ¿Por qué? ¿Es tan grave que no quiero hablar con nadie? ¿O qué, pues? ¿No tengo derecho a estar aburrida de todo el mundo esta noche o qué? Sí, Gabriela. A lo que no tienes derecho es a venir y desquitarte de tus problemas sentimentales con nosotros. Ve a esta. ¿Y a usted quién le dijo que yo tengo problemas sentimentales, ah? Gabriela, eso se te nota. Miriolguita, le voy a pedir un favor muy especial. No se meta en lo que no le importa. Yo también tengo un favorcito muy especial que pedirte, Gabriela. Un poco más de respeto con mi papá. Estoy en mi casa y aquí hago y digo lo que quiero, ¿bueno? Ah, perdón. Perdón, es que, no sé, se me escapó ese pequeño detalle. Pero, ¿sabes una cosa? Acabo de recordar que sí, que nosotros dos aquí somos unos arrimados. ¡Qué bien! Pues ya que lo recordó, déjeme en paz. Lo que me faltaba. ¿Y a usted qué le pasa, señorita? ¿También me va a amargar la vida esta noche o qué? ¿Le falta algo? Bueno, me hace el favor y se calla ahora mismo. Me va a tocar darle su nombre. Ya, María, silencio. Eso es. Te voy a pedir un favor, Andrea. No quiero ninguna llamada y ninguna interrupción. No vaya a ser que acabe matando a esa mujer. No solamente soy la otra, sino la otra engañada. ¿Y el papá? Uno no escoge de quién se enamora. Y en mi caso es muchísimo peor. No ya. No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.